Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a jugar la cabrera de Jorge Curioso pero en un juego muy divertido. Acompáñame hasta el final y no olvides suscribirte a mi canal y seguirme en Facebook. ¡Comenzamos chicos! Jorge es un buenito divertido. Comenzamos con esta aventura chicos. Vamos a subir sobre estos techos y camiones. ¡No, no, no! Vamos a dar una vuelta. ¡Mejor que continúa! ¡Wow! Hay los copetados en el primer nivel. ¡Vamos con el segundo chicos! ¡Uh! ¡Vean cómo saltan estos obstáculos! ¡Es un cauto! ¡Vean! ¡Vean esas pibuetas chicos! ¡Ajuego que no lo detiene nadie! ¡Vamos por esas dos casas! ¡Bien hecho chicos! ¡Lo hemos logrado! ¡Vamos con el tercer nivel! ¡Vean que aquí cambian los obstáculos! ¡Ajuego que no lo deten nadie! Tenemos que pasar sobre estas cajas. ¡Acelera Jorge! Nos topamos con la ambulancia, tenemos que pasar sobre este camión, bien hecho chicos, es el nivel completo, porque ha empezado con todo, de eso lo pasamos varios obstáculos, acelera, uuuh dimos vuelta, he sacado humos de cabo, bien, ese es el cuarto nivel superado, uuuh chicos, vean varios camiones, tenemos que cerraros fuerte, hemos pasado por el tercer cabo, ahora estamos en un camión verde, vean este coche de coche es muy duro, no le pasa nada, es un coche super potente, estos camiones son muy pequeños, no es ningún obstáculo, sigamos donde hay estos camiones, lo estamos haciendo muy bien chicos, eso es un cabo todo terreno, creo que va muy bien protegido, tienen casca de color azul, salvemos chicos, no, uuuh, no quiere avanzar, avanza Jorge, uuuh que estamos de cabeza, nos hace falta poco para llegar, y entonces llegamos, ahora si, hemos capturado el nivel 7, vamos con todo chicos, que esta pasando mejor que, sigamos avanzando, sigamos avanzando, uuuh, casi caímos, tenemos que pasar a subir tres camiones, este es el último, vean, hay más camiones, unas cajas por acá, que no presentan ni un peligro, vamos en un de boca. Vamos, vamos, peguen la pipa. Vean cuantos obstáculos hemos pasado. Bien hecho, chicos. Al final caímos, pero no importa que hayamos pasado la meta. Acá estamos por terminar, chicos. Son 10 niveles de este juego y estamos en el nivel número 10. Un tesoro. Bien, chicos. ¿Quieren ver una segunda parte de este juego? Pues suscríbanse a mi canal y puedo ver en la segunda parte hasta aquí con este video mío. Te los espero en el siguiente video. ¡Adiós!